Guamuchil, Sinaloa, con una auténtica fiesta los agricultores de la región del Ébora celebraron a lo grande su día. En las instalaciones de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito se dieron cita a cientos de agricultores para pasar una tarde muy agradable. El presidente de la ARM, Aurelio Lugo Camacho, les dio la bienvenida a los agricultores. Distintas personalidades se dieron cita a este magno evento, entre ellas el alcalde Flavio Fernando Sánchez, la presidenta de la Canaco del Ébora, Elena Beltrán, Heriberto Tapia Armenta, presidente del módulo de Riego VI, algunos expresidentes de la Asociación de Agricultores, entre otros. Fotos, Daniel Ayala, el debate una banda musical fue la encargada de amenizar el ambiente en la celebración en honor de los agricultores, en esta nota.